Buenos días queridos alumnos, hoy día nos vamos a ir directamente a la página 38, vamos a hacer una dosificación, el lenguaje musical. Tenemos aquí el pentagrama, el pentagrama se cuenta de abajo para arriba, tiene 5 líneas horizontales, equidistantes entre sí, y sirve para escribir música. Tiene 5 líneas y 4 espacios, 1, 2, 3, 4, 5 líneas y 10 espacios, 1, 2, 3, 4 espacios. Muy bien, luego nos vamos a las figuras, nombre, duración, silencios y el gráfico. Tenemos las figuras musicales, la redonda vale 4 tiempos, su silencio se escribe por debajo de la cuarta línea. Y aquí tengo el gráfico de 4 manzanas. Luego tenemos la blanca, la blanca que vale 2 tiempos y su silencio se escribe por encima de la tercera línea. Tenemos 2 manzanas. La negra, la negra vale 1 tiempo, su silencio es como una seta, ¿ya? Y vale 1 tiempo también. ¿Ok? Luego tenemos la corchea, que vale medio tiempo, su silencio es como una pliquita, así. Y en el gráfico estamos haciendo medio tiempo, ¿no? Aquí está media manzana. Y luego tenemos la semicorchea. La semicorchea que vale 1 cuarto de tiempo, y tiene 2 pliquitas en su silencio. Y el gráfico, lo partimos la manzana en 4, y la cuarta parte es lo que está tocando, ¿ya? Luego tenemos la fusa, que ya tiene 3 pliquitas, ¿ya? 3 pliquitas tiene ahí. Y el silencio vale 1 octavo de tiempo. Aquí el silencio también tiene 3 pliquitas. Y la manzana lo dividimos en 8 partes, ¿no? En 8 partes. Bien. Una de esas partecitas es lo que significa el 1 octavo. Luego tenemos la semicorchea, que ya tiene 4 pliquitas. Luego vale 1 y 6 agosto de tiempo. El silencio también tiene 4 pliquitas, como pueden ver. Y la manzanita, esta vez lo dividimos en 16 partes. 16 partes. Esa 16 parte está la manzana, lo que está en este gráfico. Muy bien. Luego nos vamos a las figuras. Nos vamos a la página 39, donde está la altura de las figuras o notas musicales. Tenemos la escala de Do mayor, ¿ya? Y las redondas duran 4 tiempos. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. ¿Ok? Bueno, luego tenemos las blancas, que duran 2 tiempos. Do, Re, Se los voy a tocar para que tengan mejor idea, ¿ya? Este es un compás de 4 por 4, que significa que tiene que haber 4 tiempos. Por eso aquí, en las redondas, he puesto 4 tiempos. Un compás de 4 por 4, que vale 4 tiempos la redonda. La blanca vale 2 tiempos. ¿Ok? Luego nos vamos a las negras. Las... Un tiempo, ¿no ven? Un tiempo. La negra dura un tiempo. Entonces, estamos en un compás de 4 por 4, a la clave de Sol. Y tenemos 2 compases. Uno, 2 compases. Las primeras 4 negras están hasta el Fa, luego hasta el Do. Se los toco otra vez en negras esta vez. Un, dos, tres, cuatro. Entonces, igual también se puede solfear. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, To. Luego tenemos la corchea, que dura medio tiempo. Y esta vez el corchete que tienen en el libro, nos vamos a ir, por si acaso, a la página. Eso está explicado en la página 40. Las corcheas tienen aquí unas pliquitas, ¿no ven? Yo las he unido. Simplemente. Dos, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, To. ¿No? Solo que es más rápido. Luego nos vamos a las semicorcheas. Aquí tenemos las semicorcheas. Ahora ya tiene cuatro, dos pliquitas, ¿no? Si ven. Y estamos en un solo compás. Así, aquí al final he hecho el Mi, el Re y el Do. Están con dos pliquitas. Y está el silencio de semicorchea. Aquí está el silencio de semicorchea. ¿Va ven? Que vale un cuarto de tiempo. Vale un cuarto de tiempo. Escuchen ahora esas dos frases, ¿no? Desde las corcheas, las semicorcheas. Escuchen. Esas son las corcheas. Semicorcheas, escuchen. ¿Veis? Es un poco más rápido. Ahora llegamos a las fusas. Las fusas ya tienen tres pliquitas aquí. Tres pliquitas. He hecho como rayas. En el libro está con sus pliquitas. Y miren, aquí su silencio ya tiene tres pliquitas. Esto también aquí tienen. Y la semifusa ya tiene cuatro. Cuatro rayitas, ¿no? Dos remifusas de dos y las solfamillas de dos. Entonces es más rápido también. Y fíjense, aquí está como en el libro. Y el silencio de semifusa también tiene cuatro pliquitas. Aquí hay silencio de negra, silencio de blanca. Y este es el silencio de redonda. Que vale todo un compás de cuatro tiempos. ¿Ok? Aquí está complementando el primer tiempo. Hasta aquí el primer tiempo. Segundo tiempo, tercero y cuarto tiempo. Aquí es primer tiempo. Hasta aquí es primer tiempo. Segundo tiempo. Hasta aquí. Tercer tiempo. Cuarto tiempo. ¿Ok? Bueno. Entonces ahora vamos a hacer. Me falta tocar la escala de en fusas y en semifusas. Entonces es más rápido. Y la última. Es que es la mano rapidita. ¿Ok? Esa es la diferencia. Muy bien. Hasta ahí tenemos en cuanto a las semicorcheas. Ahora nos vamos a ir en esta parte a las claves. Claves. La clave de sol. La clave de fa. La clave de sol. De fa y de do. En las claves tenemos. Aquí he puesto en el libro. Está solamente la clave de sol en segunda línea. Que significa que esa va a ser la nota sol. Pero les he puesto otra clave de sol también en tercera línea. Entonces la tercera línea es sol. ¿Ya? Esa es la clave de sol. La clave de do. Tenemos también en tercera línea. Pero también hay en cuarta línea. Significa que este es do. Y si es en cuarta línea. El do es esto. El do también. Y ahí se constituye. Do, re, ni, fa, sol, así, do. La clave de fa. En cuarta línea la que utilizamos. Es este fa. Hay también en tercera línea. Las claves musicales. Las claves musicales más utilizadas. Es la clave de sol en segunda línea. Que utiliza el violín. La quena. El charango. La guitarra. La zampoña. La trompeta. El oboe. El corno francés. Es casi la mayoría de los instrumentos. La parte de arriba. La clave de sol. El dial. La clave de fa. Está en segundo puesto. Que es bien utilizada también. En cuarta línea. Por supuesto. No la de tercera. En cuarta línea. Está por ejemplo. El trombón. El contrabajo. La guitarra bajo. El guitarrón. El. La tuba. El. Bombardón. Todos los instrumentos. Que son. De sonido grave. Se. Utilizan en clave de. Fa. Y la clave de do. Que es. El único instrumento. Que. Utiliza. Es la viola. ¿No? Que es parecido al violín. El violín. Está en clave de sol. El flautín también. Bueno. Terminamos con las claves. Y nos vamos ahora. A la página. A la página. Bueno. Ahora nos vamos a la página. 50. Donde estamos. En los intervalos. Los intervalos. De do a do. Hay un tema bien conocido. No sé si conocen. La mancha enunciada de Félix Mendezón. Escuchen. Entonces estoy tocando puro do. Escuchen. Escuchen. Do a do. Do a do. Do a do. Do a do. Muy conocida esa marcha. Es de Félix Mendezón. Luego. Tenemos el intervalo de segunda. De do a re. Hay segunda mayor. Hay segunda menor. Entonces. En este caso. Se nos voy a tocar. el tema de los pollitos dicen que está con pura escala musical do, re, mi, fa, sol, sol la, 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 sol, sol fa, 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 mi, mi re, 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 do, do escuchen por favor entonces luego tenemos el intervalo de tercera de do a mi el intervalo de tercera está compuesto por una tercera mayor, escuchen por favor entonces es un intervalo de tercera de do a mi por las cuartas de do a fa hay un tema muy conocido que es de Star Wars escuchen Star Wars con un insolo y luego va a una cuarta justa entonces Star Wars es el tema de la cuarta justa luego tenemos cuarta o quinta quinta facilito hay un tema muy conocido que es de Wolfram de Mozart el pequeño Mozart compuso a sus cinco años de edad escuchen se llama Estelito entonces este tema está con una quinta justa do do sol sol la la sol pa pa mi mi re re do 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 sol sol la la sol pa pa mi mi re re do luego el himno nacional de Bolivia tenemos con una sexta el comienzo del himno nacional de Bolivia la letra entonces comienza con una sexta ¿no? Bolivia no se la hago propicio por no bueno luego con séptimas con séptimas tenemos un tema que es la inversa de un tema de 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 menor descendente para elisa de 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 que tenemos puede ser llorando se fue no eh esa es la octava si si la sol pa mi entonces con eso ya tenemos todos los intervalos de la página de la página 50 la próxima semana llevamos los intervalos en el pentagrama donde hay una tercera menor mayor sostenidos y nos vamos a ir al ejercicio 52 y 53 de la página del libro ahora vamos a cantar el el himno a la madre que está en la página conmigo conmigo por favor yo voy a cantar y ustedes van a cantar en casa con el vídeo con el vídeo con buena voz y es el día miércoles como es día de la madre por favor todos vamos a cantar ok bueno comenzamos un dos tres palpitantes de amor y de anhelo a la madre le vemos la voz dirigiendo su imagen al cielo cual si fuera la imagen de Dios en la madre el pesar se depura grandeza en su vida se encierra bendigamos su inmensa ternura nuestra dicha suprema en la tierra palpitantes de amor y de anhelo a la madre le vemos la voz dirigiendo su imagen al cielo cual si fuera la imagen de Dios en la onda soportan las luces que por buena le carga el dolor se aposta su frente de luces y su pecho es el cáliz de amor palpitantes de amor y de anhelo a la madre le vemos la voz dirigiendo su imagen al cielo cual si fuera la imagen de Dios entonces a todas las mamás van a cantar ese día el día 27 de mayo a la primera hora y un fuerte abrazo para todas las madres del primero de secundaria de la imagen de la imagen Gracias.